En el desarrollo de los planes focalizados para la reducción del delito en todas sus modalidades, la Policía Nacional logró en las últimas horas la captura de uno de los más buscados en el cartel del Cesar. Mediante aporte de fuentes humanas y labores de seguimiento, se obtiene este importante resultado que permite detener a otro integrante de esta lista en la ciudad de Bairupar. Es así como unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal detienen al ciudadano Yesid Enrique Castro, quien se encuentra vinculado a la estructura delincuencial Los Eléctricos, la cual fue desarticulada en noviembre del año pasado y es requerido por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y resectación. La banda de la que hacía parte del capturado se dedicaba al hurto de baterías de antenas de empresas de telecomunicaciones en diferentes departamentos de la región Caribe. El rol de esta persona dentro de su organización era el de ser el eléctrico que extraía de manera técnica las baterías para luego venderlas en las unidades de Bairupar y Barranquilla. Por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido y es dejado a disposición de la autoridad competente. Con este aprendido son cuatro los delincuentes que dejan de circular por las calles evadiendo el control de las autoridades.